Hoy vamos a ver si la realidad puede superar a la ficción. Vamos a intentar un reto que es bastante famoso desde incluso antes de que subieran videos aquí en YouTube. Vamos a ver si podemos acabar con un pastel de chocolate haciendo o imitando el reto del pastel de Bruce. La famosa película de Matilda que seguramente todos ya conocen tiene una escena donde un niño de tan solo 10 o 12 años acabó por sí solo con un pastel de chocolate. Y esa escena nos dejó una buena reflexión y por supuesto una buena moraleja. Nos mostró que con perseverancia y con esfuerzo podemos acabar con lo que nosotros nos propongamos. Y si bien esa fue una buena enseñanza en este caso yo lo voy a hacer literal. Hoy vamos a ver si una persona puede ser capaz de comerse un pastel de chocolate entero por sí solo. Hoy yo seré la persona aquí. Pero para esto obviamente que tenía que traer porras. Como recordarán en esa película también Bruce tuvo apoyo de todos sus compañeros. Entonces ¿por qué no? Yo tener apoyo de mi crew. Hoy traigo conmigo a mis amigos que me han acompañado en retos. Aquí al buen Jordan. Y mi amigo Ian. Aquí están para acompañarme en todo momento mientras haga este reto. La verdad yo dudo mucho que salga esto muy bien porque es un reto muy muy empezado pero veamos qué es para atrás. Yo la verdad no he visto... Ah hermano muchísimas gracias. Ah y por supuesto también está Dani detrás de cámaras. ¿Tú verás? Hoy tengo a tres personas que me van a acompañar para echarme porras. Tal vez no digan Bruce Bruce. O sí lo pueden decir para que se escuche chido. Pero también pueden decir Ale para ver si puedo terminar con este pastel. Como bien comenta mi amigo Ian. Yo no he visto hasta ahorita en YouTube que alguien haya hecho un reto de un pastel comiéndoselo completo. Pienso que es un reto sin albur. O sea un pastel de chocolate así completo. Es muy difícil yo pienso precisamente por el tema de que empalaga y también porque es muy muy peligroso un reto de azúcar. Por mientras ahorita lo que vamos a hacer es ir a una de las pastelerías que pienso que si no es la mejor de aquí de la localidad pienso que es muy muy buena. Yo siempre que compro pasteles o que regalo siempre es allí porque están bastante buenos y de buen tamaño. Ahorita se los vamos a mostrar también. Y pues vamos amigos vamos a ver que hay en esa pastelería. Vamos para allá. Pues listo amigos ya llegamos aquí a la pastelería que les comento. Esta pastelería ya tiene bastantes años. Y curiosamente aquí adelantito también está el gimnasio donde voy. Entonces diario paso por aquí y veo los pasteles y se me antojan. 500 y 550. Es que todos se ven bastante ricos. Miren ese de canelita se ve bastante bueno. ¿Me puedes vender por favor el de Ferrero? Yo con dos rebanadas yo creo que ya estaría muy empalagado. Y se ve bastante rico. Pues ya tenemos listo aquí el pastel. Y si está pesadito. Yo creo que yo sería feliz con este pastel en mi cumpleaños. Unos minutos más tarde. Estas son las mañanitas que canta Valverde. No, pero este no es para un cumpleaños. Este es para un reto. No, pero si es cumpleaños de mi amigo Jordan. Hoy cumple 22 años. Al rato lo vamos a festejar. Como se merece. No sé, vamos a ir al cine o algo. Esto pesa un montón, ¿eh? No se imaginan. Va a estar canijo, ¿eh? Yo creo que sí voy a acabar literalmente como Bruce. Cuando ya no puede más. Cuando todos... Vamos, Bruce, vamos, Bruce. Ahorita se me antoja bastante, ¿eh? Se los juro que huele bastante rico. Y está fresquito. Pero yo... A ver. Sí, pruébenle, a ver. Pruébenle así la cobertura para ver qué tal está. A ver tantito nada más. Normal, ¿no? Vamos a ver. No, hombre. Está bastante rico todo. No, mentiré. Yo les dije que es una de las pastelerías que pienso que están más ricas aquí por donde vivo. Está bastante bueno. O sea, hasta la cobertura que preparan así sabe como a Ferrero. Lástima que no se va a poder disfrutar, ¿eh? O bueno, sí. Voy a disfrutarlo un poquito, pero ya al final ya no. Después de esto les aseguro que en cualquier fiesta a la que vaya, así sea de cumpleaños o familiar, no voy a volver a comer pastel un buen rato, ¿eh? Me voy a esperar un montón. Este pastel es un reto bastante extremo, ¿eh? De verdad, yo no sé. ¿Quién podría acabarse un pastel? Tal vez yo. No sé. Estaría por verse. Pero ya saben que estos son retos bastante extremos. Si ustedes quieren seguir viendo retos como este, 10.000 likes y me aviento un reto ya sea de picante o de cantidad, pero pues de azúcar sí me voy a esperar unos mesecitos, ¿eh? Te digo que está muy pesado porque es algo que sale en una película, ¿no? Algo muy de ficción. Exactamente. Hoy vamos a comprobar si se puede lograr realmente, si la realidad puede superar la ficción. Bueno, pues a intentar comer estas 15.000 calorías y apurarnos porque aquí ya hace bastante calor y ya se está derritiendo. Le voy a hacer como me hacían a mí en las fiestas, me decían que cortara así el centro. Y vamos a empezar por partes. Y como también le hizo Bruce, ¿no? Creo que se lo comió así por partes. Vamos a ver cuándo tardamos en comernos una rebanada. A ver, vamos a poner el cronometro. Ahí está en menos tres. Listo. Ya estoy listo. A ver. Ya nada maletico, ¿eh? Por favor. Una. Conteo regresivo en tres. 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 Dos. Uno. Ya comenta. Ay. No, este niño se batió un montón. Me voy a acabar igual. Vamos a dar una mordidota. Bruce, 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 Bruce. Eh, tú puedes, tú puedes. Rápido, rápido, rápido. A ver cuánto te tardas en una rebanada de choncha. Ay, 19, 19, 20, 21, 23, 24. Dale, Bruce, dale, dale, fíjale. Pues, tú puedes, dale, tú puedes. No más. No me lo creo, ¿eh? Ay, no. Ahorita está bastante rico, ¿eh? Tiene hasta pedacitos de cacahuate. No, hombre. De verdad que es una de mis pastelerías favoritas. No es comercial, así muy, muy comercial, pero está bastante bueno. La cobertura y todo. Está jugosito, ¿eh? Ya me siento ahora sí como Bruce. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Todo batido, pa. Venga, venga. Dale, fíjale. Dale, dale, dale. Ale, 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 ale. ¿Qué onda con ustedes? Bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. Un minuto, hace que ya va la micha casi. Sí, ya va. No manches, güey, yo no pensé que se iba a acabar. Muy bueno, ¿eh? Pero ustedes deben ser así como, como la troncha toro. Así medio sarcásticos, así de, ¿lo estás disfrutando? No. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Premio o castigo. Este va a ser el premio, es Egun. Ya al final ya no me va a gustar tanto, pero estos son mis chocardos favoritos. Y entonces vamos. ¿Estás disfrutándole? Tiene que quedar limpia la chorola, si no, no vale. ¿Cuánto para acabarnos esto? Pura diabetes. Sí, ¿eh? Estos sí son retos bastante de cuidado. Voy a tardar como un año para volver a hacer uno de dulce. Venga, vamos. No necesito de pura pierna. ¿En el gimnasio, sí? Vamos. ¿Te cabe o no? Sí, pero me faltaba un dedito. No necesito de pura pierna. Y todavía vamos a ir al cine y se va a chingar un combo completo el solito, ¿eh? Es que este pastel está grande, pero no tan grande como mi estómago. Obviamente sí voy a acabar con él. Nada más que ya me está hostigando. Pero vamos. ¡Bruz! 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 Ya te faltan como dos rebanadas. Ya nada más te faltan cinco kilos, güey. Lo voy a botar para que vean. ¡Bruz! 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 Son pisos de chocolate, cacahuate, más chocolate, chocolate y no se acaba el chocolate. Es bastante. Vamos, vamos. Todos. ¡Bruz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora va a ser al revés Ya no va a querer algo dulce Va a ser algo salado Esto fue el postre Y ahorita va a querer algo salado Yo creo que ¿También son parte del reto de las fresas? Sí, sí, sí No, no, no vale El ferrero Bueno, está bien ¿Por qué? Azúcar toda Así la sacaré después de tanto chocolate Un chingo de granos Me voy a llenar de granitos Esto es mucha, mucha azúcar también Y la grasa del chocolate Venga, venga Y la que os vamos a decir Es que está muy, muy pesado. Este es de los más pesados que he hecho. Este es de los más pesados que he hecho. ¿Qué tal esas pesas? Y sin agua, ¿no? Bueno, es que con el mismo juguito de pastel casi no te dio sed, ¿no? Es que una vez hice un reto de dulce, de pan, y fue con agua y me dio chorrilla, mejor así. Mejor así sin agua. Ay, te falta el chocolate. El menopostre. El postre de postres. Tan triste mi chocolate favorito. No se me antoja, está muy asquito. Te amo, pero hoy no te quiero. No se me antoja, no se me antoja. Ay, limpiecito. Limpio, ¿eh? No, haz de nuevo. No se me antoja. 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 No se me antoja, güey. ¡Bruz! 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 ¡Ale! Ya vi porqué era muy popular con las chavas. ¡Ja, ja, ja! Y ese güey no se sentó. ¡Tiempo! Que la realidad sí superó a la ficción y que si te esfuerzas, todo lo puedes lograr. Ese Bruce era un pillo, eh. Sí se puede, eh. La primera persona, bueno al menos que suba el video, va a acabar un pastel gigante de chocolate. ¿Cómo me siento? Muy, muy asqueado. El chocolate me encanta demasiado. Realmente es algo que me cuesta dejar de consumir y lo evita a toda costa. Pero ahorita ya con esto lo voy a evitar más, eh. Ya no se me va a antojar un buen rato. Para hacer otro reto así, me voy a tardar mucho tiempo, eh. Va a estar muy, muy difícil que me aviente otro de azúcar. Pero si se avientan la misión de los likes rápido... Otro reto de picante o de cantidad, no lo aventamos. Pero de azúcar, me esperen unos meses. Estuvo muy, muy difícil. Pero bueno, me ha prometido el deuda. Vamos al cine, amigos. Esto estuvo de película. En efecto, es cine, caballero. Miren, la verdad, estuvo muy difícil. Cuatro kilos de pastel de chocolate, acabados en 17 minutos. No solamente se complicó por la cantidad, sino porque si yo estoy a comer mucho dulce. Porque hace mucho calor. Sí, está haciendo bastante calor. Se me complicó demasiado. Sí, ahorita voy a tener que recoger todo esto que está aquí. Pues al menos yo ya estoy limpio ahorita, pero me siento bastante lleno. Yo creo que en unos dos, tres meses no voy a caer el chocolate. Pero bueno, amigos, yo les agradezco mucho porque estuvieron conmigo en este reto. Tuve obviamente el apoyo, las porras, el típico brus, brus, ¿no? De las personas. Y pues a ti, amigo, por confiar en mí. Y feliz cumpleaños nuevamente. ¡Bravo! 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 ¡Feliz cumpleaños! Ahorita vamos a ir a Cinépolis a ver esa película de Spider-Man. Y pues a ver qué compramos, ¿no? Que no sean nachos, como dices. Y bueno, también, Dani, que estuvo detrás de cámaras todo el tiempo. Obviamente tiene que ser parte. Miren, aquí está tomando su cerveza, como siempre. Uy, siempre hay calor. Estuvo apoyándonos, echándonos porras también. Y pues, amigos, no me queda más que agradecerles por ver este video. También les recuerdo que si ustedes conocen otro reto de comida que quieren que intente como este en casa, ya saben, tienen que dejar su monito arriba. Que este video llegue a muchos likes, por supuesto. También si conocen otros retos de comida que haya en la Ciudad de México o en el Estado, aquí abajito en la caja de comentarios los pueden dejar, para que los esté intentando en un próximo video. Recuerden que también pueden seguirme en Instagram, que les voy a dejar aquí abajito, para que vayan a ver post, imágenes de los lugares a donde voy, direcciones, y por supuesto, avisarles de retos como este. Y pues, no me queda más que agradecerles por ver este video. Les desean mucho éxito. Les mandamos un fuerte abrazo, por supuesto. Cuídense mucho. Saludos.